Ciudad en llama, gritos de dolor a lo lejos, cálidos colores reflejados en el mar. La luz de la muerte desafía la noche, de sus ojos estrellados brotan lágrimas rojas. La luna se abre paso, ella me resguarda. Calma, calmita, calma. Calma, calmita, calma. Las nubes se desploman, la niebla avanza, la tierra gime y el cielo amenaza. Las nubes se desploman, la niebla avanza, la tierra gime y el cielo amenaza.